...para Museo de la Televisión Española. Se acabó. Porque si no, ¿qué pasa? Pues que manda lo peor. Los liberados de la penosa costumbre de trabajar, que son comunistas y aún peor, si hubiera algo peor, siempre lo hay. Siempre hay algo peor. Y que ahora están, todos están con Podemos. Podemos forrarnos, como los de la Complu. Y en eso están. Y el jeta del Errejón, que es una cosa asombrosa. O sea, Errejón es el pequeño Nicolás de Podemos. Pero tiene más cara todavía que el pequeño Nicolás, porque dan clases de ética. Son la misma banda de la Complu, que son unos tíos que entre todos han escrito medio libro. Bueno, Monedero es peor, ha escrito 14 y no hay quien los dijera. Pero los demás han escrito tres folios y han leído medio. Ahora, ¿qué chulos son? Y van como una banda, como una patota, que dicen en la Argentina, matones, asustando en las televisiones. Y el soviet de Televisión Española, pues dicen que cuidadín con tocarle la coleta a su líder. Que ese sí que garantiza que no se va a tocar nada en Televisión Española. Al revés, subirán los sueldos. El Consejo de Informativos de Televisión Española exige la dimisión o destitución del director del canal 24 Horas, Sergio Martín, tras la entrevista a Pablo Iglesias, en la que le felicitaba por la escarcelación de presos etarras. El número dos de Podemos, Íñigo Rejón, denuncia una campaña contra el partido. También ha vuelto a hablar de su beca. Insiste en que solo cometió un error administrativo. Por su parte, Ebert advierte del incumplimiento en las condiciones. El dictamen de la Universidad de Málaga el que determine. Ahora, si las informaciones sobre los condicionamientos son correctos, yo tengo la sensación de que el señor de Rejón ha incumplido por lo menos cuatro de las características de la ayuda que se le habían concedido. Y yo creo que todo el mundo está por igual sujeto a la ley y a los contratos que firman. En el expediente informativo la universidad no dice, era incompatible. No había incompatibilidad material, como demuestra que el trabajo está hecho, y no había incompatibilidad formal porque no había colisión de intereses. Lo que había es que comunicar, porque es como cuando tú comunicas una manifestación, que no pides permiso, lo comunicas. En todo caso hay un error administrativo. Pero este tío, este tío es un protodelincuente, digo que es el pequeño Nicolás. O sea, ¿cómo que comunicas una manifestación? No pides permiso y si no te dan permiso no hay manifestación. Pero Errejón, pero Errejón, pero Errejolás, o sea, pero Nico, o sea, pero tú que te has creído, Jeta, que tu amigo de Izquierda Unida te ha dado una beca en Málaga donde cobrabas el doble de lo que cobra cualquier manobra explica para no hacer nada porque eres tú, porque con ese speed que tienes, ¡Plebra! 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 Porque quieto, Errejón! Explica por qué te dan una beca a donde no acudes, por qué cojas.